Hola, me llamo María, estudio un curso experto en Community Manager aquí en Neusa y la verdad es que la experiencia está siendo bastante positiva y estoy bastante contenta. Los profesores son muy cercanos y nos están ayudando mucho a avanzar. Además, el curso está siendo bastante práctico y dinámico, con lo cual yo estoy muy contenta. Además, nos han propuesto hacer prácticas una vez terminemos el curso, con lo cual creo que es una oportunidad bastante interesante para después salir al mercado. Hola, yo me llamo Raquel, tengo 24 años y estoy estudiando un máster en Social Media Marketing de la Cámara de Comercio. Lo que más me está gustando del máster es que el contenido es bastante práctico y los profesores tienen mucha experiencia en el temario que nos dan, con lo cual el contenido es bastante actualizado. Además, luego la cámara nos ofrece prácticas que están bastante bien para meternos en el mundo laboral. Las instalaciones del campus de USA también me gustan bastante porque podemos realizar trabajos en la sala de estudio y las clases están bastante bien acondicionadas y estoy bastante contenta. Yo me llamo Edda, soy un estudiante Erasmus de Italia y estudio aquí en USA en diferentes carreras, pues que tengo siete asignaturas en la carrera de periodismo, de publicidad y también en la de comunicación audiovisual. Y lo que me gusta más de estudiar aquí son las clases porque, por ejemplo, mi clase en Italia está compuesta por 300 personas. Entonces, por el profesor, tú solo eres un número y nunca se acuerda tu cara ni quién eres. Mientras aquí todos los profesores nos conocen y pueden ayudarnos y hay más atención para nosotras. Además, creo que hay algunas diferencias en la manera de tener la clase por parte de los profesores porque en Italia, como ya ha dicho mi compañera Marcella, hay mucha más teoría y los profesores te hacen comprar libros y libros y libros y tú tienes que estudiar, por ejemplo, cuatro libros para dar un examen mientras aquí parece más sencillo porque el profesor solo te da algunas páginas o slides de presentaciones y cosas similares. Y en realidad no sé si es mejor, pero creo que solo tengo que acostumbrarme más.